Le dedico esta canción a todos, la última novedad Si quieres vivir en la moda, bien te veré y no te incomoda Te traigo esta novedad Ahí acaba de salir un invento, dicen que es la cura, que eso es lo mejor Me cuentan que es un chip a mi cerebro, quita la locura, este es desamor Me cuentan que es un chip a mi cerebro, quita la locura, este es desamor Y yo quiero cambiarme el mío, porque tu cariño me tiene loquito Aunque se me ocasiona un lío, quedo cien por ciento, quedo nuevecito Pero tengo el temor de no quererte más, de no pensarte tanto y no esperar de ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Pero tengo el temor de no quererte más, de soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Yo sé que dos veces lo pienso, pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Pero tengo el temor de no quererte más, de soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Ay amor, ay amor Repíteme esa nota Esa nota que sabe Emiliano Zuleta Díaz ¡Vamos, Vivaldo! ¡Vivaldo! ¡Vivaldo! Me cuenta que el invento es que es muy fino Que quita las penas y sangra las heridas El miedo es que me pongan el tondrinco Y tenga que decirte ¡Ay, Vivaldo, mi vida! Y el miedo es que me pongan el tuchino Y tenga que hablarte ¡Enreda, Vivaldo, mi vida! Si así como yo soy me brindo ¿Pa' qué para peto me digo yo mismo? Yo sé que el amor cuando es lindo Se vive y se siente sin el modernismo Pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor porque es esa novedad Mejor sigo loco y yo me quedo así Y pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor porque es esa novedad Mejor sigo loco y yo me quedo así Yo sé que dos veces lo pienso Hacerte trampa y engañarte Mejor me quedo loco y tenso Y dando lata de remate Pero tengo el temor de no quererte más De soñarte rato y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor porque es esa novedad Mejor sigo loco y yo me quedo así Pero tengo el temor de no quererte más De soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor porque es esa novedad Mejor sigo loco y yo me quedo así Si quieres vivir en la moda Y en quebre y no te incomoda Te traigo esta novedad Te traigo esta novedad Te traigo esta novedad Te traigo esta novedad